Alabe a Jehová, gloria al Señor. Vamos a intentar el mando, un cántico de oración. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará. 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 Él manzara. Él me levantará. Él. Al caído tu gloria está aquí, está cayendo tu gloria sobre mí. Al caído tu gloria está aquí, está cayendo tu gloria sobre mí. Al caído tu gloria está aquí, está cayendo tu gloria sobre mí. Y tú, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, Dios lo viví. No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin asesorar. Y aunque ha sido duro el camino, tú ya has venido. No hay gloria sin ti, pero Dios se quiere, no tanto abandonar. Pero Dios se quiere, pero Dios se quiere, no tanto abandonar. 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 En este mismo instante, le puedes sentir, muy dentro de tu corazón, le puedes sentir, yo de Dios santo, mi alma te pierdes, Jesús está aquí, si tú quieres, le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te hará, mi corazón se sabe decir, santo es tú. Y santo, 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 mi corazón te hará, mi corazón se sabe decir, santo eres tú. Porque el santo eres tú. Y santo, santo eres tú. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Merece la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Merece la gloria y la gloria y la gloria y la gloria y la gloria. Merece la gloria y la gloria y la gloria y la gloria. No hay nadie conmigo, Señor, práctico Dios. Y en mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Y en mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, quiero delamar mi alma, quiero delamar mi corazón. Y en mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Y porque cuando yo te adoro, ahí descienda tu Señor. Si el Espíritu de Dios está. Y en mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Y en mi adoración, eres tú. Y en mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú. Y en mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú. Y en mi adoración, eres tú, eres tú.